¿Por qué te amo, Mehmet? Todos cometemos errores, nadie es perfecto, cariño. Los errores nos hacen crecer. Lo que importa es ser capaces de pedir disculpas. Yo te amo como eres, cariño. Ojalá todo el mundo fuese tan comprensivo como tú. Tienes un corazón grande y puro humus. Tú te mereces mucho más que esto, mi amor. Vas a ser quien me sonroje, amor. No es tan valioso como lo eres tú, pero tengo un regalo para ti. Me estás consintiendo demasiado. Yo te puedo consentir todo lo que quiera.